Y bien, estamos con Alfonso Tolmos, viceministro de Políticas y Evaluación Social del MIDI, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para hablar de toda esta polémica que se ha suscitado a partir primero de un artículo de Cecilia Valenzuela la semana pasada, y luego de estas declaraciones, sobre todo a partir de estas declaraciones, de esta entrevista de Pilar Nores a Pilar Nores, publicada en el Diario del Comercio el día lunes, me parece, un domingo. Bueno, buenas noches, en primer lugar. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, comencemos directamente por esta, una de las afirmaciones, la principal, quizás la más impactante que ella hizo. Al desactivar el PRONA, se le quitó a la familia la alimentación a los niños de 0 a 3 años. El programa integral de nutrición tuvo la Valle Internacional un plan piloto y contribuyó directamente a bajar la desnutrición crónica. Eso es lo que ella dice, eso se refiere a 600.000 niños, prácticamente algo menos de 600.000 niños que recibían esta papilla, digamos, y también 90.000 madres, que ya a partir de la desactivación del PRONA no lo recibieron más. Y entonces se ha generado un daño, esto lo ha puesto hoy día Alan García en un tuit, irreversible en toda esa población infantil que no ha recibido estos complementos. ¿Cuál es la respuesta? Sí, Jaime, bien importante informar a la población en general, a todos, al público en general. Combatir la desnutrición crónica es muy importante, pero un programa alimentario como, por ejemplo, lo que hacía en ese momento el PRONA, en su subcomponente que tenía que ver con entregar la papilla, no combatía la desnutrición crónica infantil. Esto no lo dice el MIDI solamente. Los programas alimentarios, en otras épocas pasadas, los gobiernos de Latinoamérica gastaron mucho dinero ahí. Y el Banco Mundial hizo estudios muy serios. Uno de Musgrove en el 2008, en el que dijo, los programas alimentarios en América Latina no están contribuyendo a combatir la desnutrición crónica infantil. No solamente el Banco Mundial, aquí también los centros de investigación, como el IPE, por ejemplo, hizo un estudio también en el 2007, donde hizo todo un análisis de si había o no había impacto de justamente el programa alimentario en la desnutrición crónica infantil. Y el estudio resultó diciendo que no había un impacto en la desnutrición crónica infantil. Entonces. ¿Y por qué no hay un impacto? Porque cuando uno hace, uno revisa la evidencia, digamos, qué cosas es lo que dicen, digamos, las experiencias. La desnutrición crónica infantil es un problema que se tiene que atacar de manera multidimensional. No se soluciona solamente con entregar papilla. De hecho, el problema... No solamente con... Perdón, no se soluciona con entregar papilla. De hecho, comienza el problema antes de que la mujer salga embarazada, Jaime. O sea, la prevención del embarazo adolescente es muy importante para combatir la desnutrición crónica infantil. Que la mujer en edad fértil, todavía sin estar embarazada, pero ya en edad fértil, tenga su hierro, su calcio, su zinc, su vitamina A, su vitamina C, bien puestos en ese momento, para que cuando salga y comience su gestación, ese niño pueda crecer bien. ¿Eso no se suprimió? No. Bueno, ahorita, al contrario. Nosotros estamos enfatizando en que eso es una intervención efectiva. Pero no solamente eso, Jaime. ¿Eso cómo se está distribuyendo ahora? Los multimicronutrientes, por supuesto. Y se está haciendo un mayor énfasis todavía en multimicronutrientes, no solamente para gestantes, sino también para niños, porque se va a universalizar aún más. Pero, Jaime, solamente perdóname, porque no es eso lo único. El agua y el saneamiento, muy importante. El acceso a la identidad. El tratamiento, no solamente la identificación, ya una vez que la madre está gestando. No solamente es importante que se identifiquen las infecciones urinarias, las infecciones de transmisión sexual, la anemia de la madre, en ese momento de la gestación, sino también si está deprimida, si tiene estrés, si tiene algún tipo de ansiedad. Por eso los temas de maltrato, de violencia, son tan importantes. Obviamente por la mujer, pero también por quien está en ese proceso adentro, por el niño, por la niña que está creciendo adentro. No solamente esto, estamos hablando también de estrategias educativas con los padres, de crianza, para que los padres puedan saber que hay temas muy importantes, como por ejemplo, lo comentamos en la entrevista pasada, la interacción con el bebé, o sea, la relación afectiva, Jaime. Eso es muy importante y en eso estamos enfatizando mucho, incluso con una campaña también para combatir, porque esto tiene que ver con el cerebro. Estamos hablando también, además, de que claro, en el momento del parto es importante cosas tan, a veces que parecen no importantes, pero son sumamente importantes. No cortar el cordón umbilical hasta no pasados dos o tres minutos, porque si lo corta uno inmediatamente, no termina de pasar todo lo que necesita el bebé para tener una buena provisión justamente de hierro y de todos los multimicronutrientes para poder tener sus primeros años de vida correctos. El contacto piel a piel del niño con la madre, muy importante, pero en la primera hora de nacido. A veces nace el bebé, lo sacan, se lo llevan a descansar la mamá, pero ese momento es crucial, no solamente por el contacto piel a piel, sino también para que la lactancia materna comience en la primera hora de nacido. Y que claro, vaya los primeros seis meses de vida. No solamente eso, Jaime, sino que también las intervenciones con vacunas, muy importantes, y en eso estamos haciendo un énfasis tremendo y con muchísimo dinero en los programas articulados nutricionales, en el programa de salud materno neonatal. No solamente eso, sino también tratar oportunamente las diarreas. Entonces, Jaime, hay niños en las zonas más pobres del país, y esto es muy triste, que tienen procesos de diarreas siete hasta quince veces al año. Pero eso es por el problema del agua. Por el problema del agua, por ejemplo. Y por eso es que estamos invirtiendo muchísimo dinero en los programas nacionales de saneamiento rural y de saneamiento urbano. Porque claro, ¿de qué nos sirve la salud solamente si el agua no está puesta? Y si el agua no llega bien a donde tiene que llegar. La gente no se lava las manos, tiene problemas diarricos tremendos, problemas digestivos, problemas de enfermedades también respiratorias, la anemia en los niños. Todo esto tiene que ser detectado. Y por supuesto la educación inicial también, ya cuando tienen tres años estamos... Todas esas experiencias, todas esas intervenciones que te he relatado rápidamente acá, Jaime, que estamos hablando de diez, quince intervenciones, están puestas aquí. ¿Y qué cosa es esto? Esto es una norma que ha sacado el MIRIS. Pero no la ha sacado el MIRIS solamente, sino que yo quisiera, esto sí, enfocar esta parte porque es muy importante. ¿Quién ha respaldado y ha sido sponsor de esto que estamos diciendo? Todas estas instituciones. Estamos hablando de UNICEF, USAID, LAN, Prisma, CARE, ADRA, Acción contra el Hambre, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. En fin, visión mundial. Entonces esto es serio. Estas organizaciones no van a firmar esto... Y esa estrategia, esos lineamientos, no incluyen la repartición de papillas ni alimentos. No, Jaime. Y si, imagínate, si esto hubiese necesitado incluir, perdóname, Jaime, eso, estas organizaciones no firman esto. De ninguna manera lo firman. Pero eso significaría que las familias de pobreza extrema, en donde la pobreza extrema se define precisamente por aquellas familias que no tienen lo suficiente para comer, es decir, que no tienen lo suficiente alimentación. Esas familias, ¿cómo resuelven el problema? Es decir, estamos, se supone que la nutrición está concentrada ahí. Y si esa, digamos, esta estrategia supone que el niño tiene la suficiente cantidad para comer. El problema es que, claro, si tiene diarreas, por más que coma, eso se va, ¿no es cierto? Entonces, estamos resolviendo, supongamos, todos los problemas coadyuvantes. Entonces, va a tener buena agua, va a tener, en fin, los controles y todas las cosas que tú has mencionado. Pero no tiene alimentos, porque la familia no tiene alimentos suficientes. Pero ahí quisiera enfatizar, por ejemplo, en el rol que juega Juntos. O sea, Juntos, ¿qué cosa hace? Llega a 700 mil personas en el país. Y tenemos una meta agresiva para realmente atender justamente a pobreza extrema. O sea, mejor dicho, a la gente que... Se supone que Juntos es el que va a proveer los alimentos a través de los ingresos. No solamente Juntos, porque recuerda... O sea, que sí se necesitan alimentos. Nuevamente. Entonces, pues... Nuevamente. ¿Por qué les suprimieron los alimentos? Acá estamos hablando, Jami, y yo te lo digo con las experiencias internacionales que están aquí. Si es que el tema de alimentos fuera efectivamente algo que va a contribuir con la desnutrición crónica infantil, entonces, esto de aquí lo hubiese incluido. Y no está. Pero no está porque en general los programas alimentarios está demostrado en el mundo que no... Su objetivo no es combatir la desnutrición crónica infantil. Tienen otros objetivos. Por ejemplo, mejorar el aprendizaje. Para que el niño esté más alerta, más atento. Es importante... A partir de los cinco años, digamos. Bueno, pero eso se comienza desde los tres o desde antes. Y por eso es importante que en el momento que el niño está atendiendo un salón de clase, claro, tenga su alimentación. Y por eso estamos haciendo un esfuerzo importante. Entonces, depende qué objetivo estamos buscando, Jami. O sea, estamos buscando el objetivo de desnutrición crónica infantil. Tenemos que tomar decisiones. Decisiones que son importantes. Y que tienen que ver con cuáles son las intervenciones que está demostrado que son las más efectivas. Porque realmente tenemos una intención genuina de que la desnutrición crónica infantil baje. Y por eso es que ha bajado de 23% en el 2010 a 18% en el 2012. Son cinco puntos. Y eso es importante. Porque se ha aplicado esta estrategia. Bueno, pero dice también Pilar Nómez que se desactivó durante ocho meses el reparto de chispitas nutricionales indispensables para nuestros niños que comen poca propiedad. Son económicas, cuestan, en fin. Es decir, esos micronutrientes, no sé qué se refiere con eso de las chispitas, no son esos micronutrientes. ¿Estos micronutrientes se reparten? ¿Cómo es el asunto? Sí. Los multimicronutrientes, lo que son es un polvito. Lo que tiene es hierro, calcio. Y eso se reparte en los centros, digamos, en las postas médicas. Así es. ¿A la madre? Se reparten en las postas médicas a las madres. ¿Y eso es para las madres y para los niños? Es para los niños, ¿no? Para los niños de cero a tres años. Y para las gestantes también, claro. O sea, lo que... ¿Y eso se ha seguido repartiendo? Se ha seguido repartiendo. Ahorita se reparte... ¿No ha habido interrupción en eso? 17 gobiernos. En este año, 2013, se reparte en prácticamente todo el país. Y lo que estamos yendo a hacer es a enfatizar en el 2014, ¿no? Y por eso estamos haciendo una compra adicional a que no solamente estemos enfocándonos en la gente en situación de pobreza y pobreza extrema, sino que además aseguremos que universalmente todos los niños de cero a cinco años puedan acceder a estos multimicronutrientes porque esto es importante. Esto es importante para asegurar el desarrollo infantil temprano. Y ahí... Sin embargo, los niveles... No sé si tenemos ese gráfico. ¿Cómo podemos poner? En ese gráfico se observa que los niveles de anemia han aumentado. En el año 2012, luego de haber venido bajando de una manera sostenida, en el 2012 tuvieron una subida apreciable, digamos, y ese nivel se ha mantenido más o menos el primer semestre del 2013. ¿Qué ha pasado? Bueno, ahí en el mismo gráfico, Jaime, podemos ver que ha bajado la anemia de 44.5 a 43.7, retomando la tendencia hacia la baja que venía desde antes, ¿no? O sea que... Pero ¿qué pasó en el 2012? ¿Por qué se incrementó la... ¿No será consecuencia del retiro de esta papilla? En fin, uno puede preguntarse estas cosas. Mira, Jaime, a veces también las tendencias... O sea, lo importante aquí es ver la tendencia. Y sobre todo, ver el último número, ¿no? Y esto bien está ahí puesto, ¿no? Estamos hablando de junio del 2013, y esto es un adelanto de una cifra que va a ser oficial, digamos. De todos modos, si la cosa va a ir bajando todos los años... Y eso es a la mitad del año. Una subida de cuatro puntos el año pasado debería tener una explicación. Ustedes deberían tener una tesis, una teoría, algo que explique eso. No, definitivamente. Si ustedes evalúan y se evalúan, y eso es precisamente el aporte que han hecho a la política social, la autoevaluación, ¿qué dice la evaluación acerca de ese tema? Que tenemos que seguir haciendo énfasis en asegurar, no solamente las compras, sino también en asegurar que los multimicronutrientes con programas de capacitación se lleguen y que se consuman, ¿no? Eso es lo que nos estamos enfocando ahora en un trabajo articulado con el Ministerio de Salud, con los gobiernos regionales. Nosotros hemos, por ejemplo, nos hemos ido a cada uno de la gran mayoría de los gobiernos regionales y hemos sacado estos reportes. Pero estos reportes no solamente son reportes en papel, sino que para cada gobierno regional, por ejemplo, este es el reporte de Junín, hemos identificado cada distrito, cuáles son sus problemas de coberturas, cuáles son sus problemas de cada una de esas intervenciones efectivas que te decía antes, dónde es que hay que enfatizar por distritos, distritos más rojos, distritos menos, más oscuros, menos oscuros, quiere decir que tienen más problemas. Hemos hecho un análisis y nos hemos sentado con ellos. Este es un análisis conjunto con los gobiernos regionales. Tenemos siete convenios firmados. Eso habría que hablar con los alcaldes, ¿no? Por supuesto. No tienen la menor noción de cuántos desnutridos tienen en su... Es que esto es algo que está publicado porque esta es una norma, ¿no? Y este es un trabajo que estamos yéndonos con alcaldes y con gobiernos regionales a sentarnos con ellos y a identificar. Acá están los problemas, pero no solamente eso, Jaime, sino además estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Economía en toda la programación presupuestal y nos hemos sentado. Ministerio de Economía, MIDIS, gobiernos subnacionales, a ver cómo seguimos mejorando la programación para que cada vez se haga mejor. O sea, para que cada vez, mejor dicho, se haga más efectiva. O sea, se pongan los dineros y los recursos en aquellas intervenciones que está demostrado nos van a ayudar a combatir la desnutrición crónica infantil y la anemia. Bueno, y este asunto de las chispitas que se dejó de repartir durante ocho meses, ¿cómo es eso? Bueno, ¿qué son las chispitas? ¿Eso es para guiar a los niños mayores o también para los de cero a tres años? No, no, no. Las chispitas es lo que te decía, son los multimicronutrientes. Ah, o sea, que se dejaron de repartir ocho meses. Los multimicronutrientes, este es un aprendizaje, digamos, que se viene desde antes. O sea, cada vez se fue migrando y enfatizando en esto. Entonces, claro, han habido momentos en los que se va comprando cada vez más, las compras van avanzando, se van cubriendo aspectos. Por ejemplo, ahorita estamos agregando a las regiones que ya estaban con multimicronutrientes hasta marzo, estamos agregando tres regiones más y con la compra que se acaba de hacer ahorita, estamos agregando ya para todas las regiones y para todo el año que viene, completos y también pensando ya en la universalización. O sea, no solamente, como te digo, en situación de pobreza, sino todos los niños de 0 a 5 años tenemos que asegurarlo. Y esto es un proceso también de aprendizaje, de ir avanzando y de seguir enfatizando que esto es lo que funciona. ¿Pero qué pasó esos ocho meses? ¿Se olvidaron el programar? No, no, no. ¿O fue la consecuencia de la desactivación del PRONA? ¿El PRONA compraba los micronutrientes? No, PRONA, al final, claro, operaba con los micronutrientes. O sea, la decisión, digamos, se tomaba en el Ministerio de Salud y PRONA compraba los micronutrientes en un tiempo, digamos. Y efectivamente hubo un momento en que se tuvo que tomar una decisión de, digamos, seguir cubriendo los aspectos que se encontraban que habían deficiencias de provisión. Bueno, pero, es decir, hubo un tiempo en que no hubo abastecimiento de esto. Pero, ¿y ahora quién compra los micronutrientes ahora que no está el PRONA? No, los multimicronutrientes ahora los compra el Ministerio de Salud. ¿El Ministerio de Salud? Sí, claro. ¿Recién los van a repartir, creo? No, no, como te digo, ahorita multimicronutrientes están repartidos en 14 más 3 regiones hacia final de este año. O sea, 17 regiones tienen multimicronutrientes. ¿Qué cosas otorga, digamos, qué cosas le da a una madre y a un niño el puesto de salud, digamos? Le da micronutrientes, ¿qué más? Es decir, controles, el paquete CREP, ¿qué cosa es? Es decir, ¿cuál es la oferta? ¿Cómo es que el Estado asegura esta lucha contra la desnutrición en el puesto médico? Sí, el CREP es un control de crecimiento y desarrollo. O sea, es muy importante que los niños alcancen las tallas que tienen que alcanzar en las edades, digamos, conforme van creciendo, ¿no? Entonces, en las postas, los profesionales de la salud atienden a las madres y les van, no solamente midiendo, digamos, las tallas y todas las medidas, sino también los van dando consejería en desnutrición crónica infantil, o sea, por ejemplo, en lactancia médica exclusiva, en alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad y en todas estas intervenciones que tienen que ver con lo que te acabo de explicar, ¿no? Las que son efectivas para combatir la desnutrición crónica infantil. Ahora, estoy viendo acá en unas estadísticas del INEI, en lo que se refiere a tratamiento de agua, hemos hablado que el agua es muy importante, hay casi un 40 por 39% de, a ver, no sé si esto es total con anemia, esto debe haber, no sé, tratamiento del agua en 39% de personas que no tienen tratamiento del agua, eso es lo que entiendo, esto no está claro, el cuadro, pero, porque es un cuadro sobre anemia, o es que el 39% de las personas que tienen anemia consumen agua sin tratamiento, alguno. Mira, Jaime, el tema del agua y el saneamiento en el país es un tema en el que hay que enfatizar, ¿no? O sea, y es por eso que se está invirtiendo en los programas nacionales de saneamiento rural y de saneamiento urbano para asegurar que eso funcione, y no solamente asegurar que el agua llegue, ¿no? Sino que además llegue tratada. O sea, no basta que el agua llegue, no es entubarla y que llegue, sino que llegue tratada, porque si no, igual están los riesgos... 40% sin tratamiento, que no sé si es 40% de la población o 40% de los que tienen anemia, no me queda claro. Pero hay que seguir invirtiendo en eso porque es importante. Bueno, ya para terminar, otra cosa que señala Pilar Nores, se refiere, aunque no lo tengo acá, es que es Jali Warma, las cifras, el Plona llegaba a 3.800.000 beneficiarios, 600.000 de ellos menores de 3 años. Los beneficiarios de 3 a 12 años eran 2.900.000 y 300.000 gestantes. Ahora se llega mucho menos, pese a que el gobierno dice que se está llegando a un millón más, o sea que hay una diferencia de cifras notable. Sí, lo que pasa es que estamos comparando ahí dos temas que no se pueden comparar. O sea, en el Prona había una parte del Prona que iba hacia los niños de 0 a 3 años y otra parte que iba de 3 a 5 años, o sea, en adelante. En cambio, Jali Warma es un programa que va de 3 en adelante. Y entonces son dos intervenciones muy diferentes. Cuando comparamos las mismas poblaciones a las que estamos atendiendo, entonces, efectivamente, Jali Warma atiende a 2.600.000 niños, un millón más que lo comparable antes, ¿no? O sea, el resto... Ella está diciendo que el Prona atendía entre 13 y 12 años, es decir, lo que me estás diciendo, a 2.900.000 personas. Lo que es comparable, Jaime, en cuanto a poblaciones, y eso lo tenemos muy claro, es que estamos atendiendo a 2.600.000, un millón más que la misma población objetivo del Prona comparable, ¿no? Para esa edad. Pero no solamente es un millón más, Jaime, sino también es un millón más, mucho más seguido, porque estamos hablando de todos los días del año, a diferencia del Prona que lo entregaba solamente algunos días del año, o sea, casi tres veces más de frecuencia. No solamente eso, sino además con una mayor variedad. Y eso es también importante, porque si no hay variedad, entonces el niño no come los alimentos. Y sí es importante asegurar que los coma para asegurar el aprendizaje. No. Ojo, esto no, esto es para asegurar el aprendizaje. Y ya estamos viendo algunos resultados importantes, algunas correlaciones que nos están diciendo que los niños están mucho más incentivados a ir a la escuela. Y eso sí es un logro muy importante, y que lo vamos a continuar viendo con raro el tiempo. O sea, Jali Warma es un programa que tiene siete meses. Bien, Alfonso Tolmo, muchas gracias por tu participación. Fue el viceministro entonces de Políticas y Evaluación Social del MIRIS. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Carlos Paredes, el líder, el conductor de Sierra Productiva, pero para hablar precisamente de algo vinculado a este asunto, las escuelas productoras, que es un esquema que ellos han desarrollado muy interesante, que podría sustituir en realidad a Jali Warma, de una manera muchísimo más interesante, y cumplir de paso una serie de funciones en el mejoramiento de la calidad de educación rural. Gracias.